hola chicas como están esta luz está como que ahí metida ok perdónenme primero que nada que estoy tan tarde con mis favoritos de abril ya hice el de inglés son aquellas que ya lo chequearon ya saben de lo que voy a hablar si les voy a tirar otro otro este producto más y voy a empezar por ese ya que es nuevo no lo había incluido perdónenme en este pelo que yo me lo tiré así para el lado y ya nada más para un poquito de sentación el tema que éste este mira como tengo todas las gremias para poner este lado este déjame empezar por esta brocha me encanta la sonia cashew a blending brush esto lo venden en target creo que por 7 8 dólares maybe quizá un poquito más porque sonia cashew a pesar de que es un producto para para el target no es una farmacia pero más o menos para mí que es un poquito caro pero es una brocha estupenda sonia cashew otra vez sonia cashew como quieran llamarle y así y es para yo la uso para ligar los colores aquí para difuminar ver buenísima porque ni es tan suave ni es tan dura tú sabes no mueve color pero no es tan dura que te quita el color es buena muy buena ok déjame empezar con los maquillajes porque son las cosas que me encantan a mí ok número uno hace muchacha este para este canal yo no lo he mencionado porque no he tenido chance pero yo soy loca con esta paleta la tengo desde hace bastante tiempo y la uso casi diario cuando yo quiero hacer un color esto es lo que yo tengo ahora más guau tú sea un color mamá más violeta con color rosa y le metí un poquito de negro aquí en las esquinas pero usualmente yo uso colores neutrales y esta paleta de make a play a mí me encanta muchacha esto fue la mejor inversión que han hecho de maquillaje de verdad que si los colores son bellos puedes hacerte un smoky hay tienes colores en este como color vino mira este color que bello que belleza tiene unos colores hermosos mira este color de oro tiene unos colores bellos y son bien pigmentados este color aquí yo lo uso mucho naked para para cuando yo quiero blend colors cuando yo quiero difuminar difuminar colores que son bien oscuros pues me pongo este primero y después se me hace más fácil difuminar so este es mi número uno bueno mi número no la brocha pero número uno de maquillaje es esta paleta de naked palette urban decay creo que vale de 45 48 dólares lo pueden conseguir en sephora.com también lo pueden conseguir en otra cam también lo pueden conseguir en urban decay ok segundo déjame hablar del tratamiento del pelo muchacha ese tratamiento ha sido un tiro este tratamiento de organics 30 días que el producto de queratina como le dije no le deja el pelo lacio pero si me yo hoy para el trabajo este yo no tengo blower ni nada hecho en el pelo mira cómo me quedó este pelo nada de blower nada bueno me lo lavé anoche me lo sé que y punto se acabó salí y el pelo no estaba engrifado y todavía lo ven que no tengo hairspray no tiene dos o tres pelitos por aquí pero créanme que con si no me pasó luego el pelo está todo por donde quiera estos productos es tremendo porque no me no me no me me controla más el el los pelitos para y todo eso que se van por donde quiera que parezco una loquita ok segundo producto ni voy a contar los productos porque ya yo me perdí tres productos este este de nutricina el aceite de nutricina y oye chicas tremendo yo no sé si ustedes han visto me imagino que sí en las revistas cuando se ponen que todas esas piernas así también brillosita como con un glow muchacha esto si ustedes quieren este brillo este brillo natural como si sol la besara las piernas este es fenomenal Neutrogena body oil buenísimo buenísimo cookie me había hecho un comentario en el canal en el canal inglés que lo puedes ligar con bronzer para 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 darle un colorcito más más este más sexy pues yo voy a tratar de eso este eso este es uno de mis productos favoritos este me llegó no hace mucho señora muchachas ustedes ya lo vieron en un juego que yo hice smashbox y estos colores me encantan son neutrales son neutrales son neutrales y este esto es facilísimo para el palpado móvil el crease y arriba donde está el brow bone donde está la ceja y adentro del ojo aquí que yo me junto mucho el highlight y fácil y difumina privado fácil 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 otro producto que a mí me encanta mucho ustedes ya lo saben son los colores de tarte este es color ustedes lo que ven aquí los containers los envases así me meto el color del del producto si este es color china adentro también va a ser color china este se llama tipsy mirenlo ahí este se llama tipsy y es como un colorcito melocotón bello bello este no lo he usado todavía no sé por qué eh amused se llama así amused señora estos salen a 25 dólares cada uno es bastante caro pero duran un montón te duran todo el día todo el día este es uno de mis favoritos lo he usado miren ya ven se secó el río jeje y este se llama exposed bello esto yo lo uso casi en todos mis videos porque no es una cosa que se me ve no se me nota mucho ahora mismo yo no tengo un todo tengo un todo este de heart candy esto lo venden en walmart por dos o tres pesos no sé barato ok los últimos dos productos no los últimos dos porque ay déjame enseñarle esto antes de que siga que se me va a olvidar este scrubby esta cosita para los para lavarte los pies esto tiene como una esponja es una esponja entonces esto es jabón se llama 4 in 1 petty scrub 4 en 1 de eso para los pies lo venden esto lo compre yo en all type le digo muchacha dios mío esto yo lo voy a seguir comprando me encanta si me lavo los pies con el pero es que huele rico huele riquísimo y yo tengo una crema que yo uso con este en conjunto con otro que se lo tengo que enseñar porque lo enseñe en el otro video que es este esta crema que la compre en marshall's creo que por 5 dólares tremenda crema después que yo me lavo los pies con eso me unto esa crema y me quedan los pies como las de un bebé bello bello dos lifty ay me estoy quedando sin aire el primero nyx indian pink este yo se lo enseñe también bello ay que chulo este ese color es como un color melocotón pero también todavía tiene como un toquecito color rosa bello este uno de mis preferidos en en nudes en color carne este es 070 070 soft nude y este revlon color verse y tiene un color miren esto tiene un color carne bien bien bonito déjame hacer el swatch de este se que se ven mira este es un color mas neutral y este es un colorcito mas como le digo se ve ahí como un rosita pero es mas melocotón melocotón con rosa y ultimo pregusto muchachas es un asesorio a mi me encanta esta estaba loca por el y ustedes ya saben que es mi reloj de michael kors yo estaba loca por este reloj y como le dije como dije en el video de ingles muchachas yo estoy vistiendome usando mi ropa alrededor de mi reloj solamente a usar mi reloj me encanta a ustedes ya yo se lo habia enseñado bello me encanta adoraciones con este reloj y estoy loca por comprarme otro estoy juquia con michael kors eso es todo muchachas espero que hayan gozado se hayan disfrutado mi producto de favoritos de abril déjeme mencionarle un truquito que yo conocí de otra muchacha de otra pagina que me ha funcionado un montón ya que tengo 2 o 3 minutos espero que no se molesten ya que termine con los favoritos miren lo que dice ahí leche de magnesia yo se que muchos de ustedes ya lo saben pero yo me junto esto en la en la área de la cara la frente aquí debajo del foundation por encima del primer esto me ayuda a controlar el aceite pero tremendamente lo junto con una guatita y me lo mojo por aquí quería darle este último tip eso es todo muchachas espero que pasen un buen de semana yo pronto no se si voy a hacer un video por 2 o 3 días porque tengo que ir a buscar a mi hijo en colegio que son 10 horas en total que tengo que guiar para ir a buscarlo y se viene para mi casa para el verano tengo mi bebe para atrás para mi casa que no me voy a diciéndole bebe voy a estar ocupada por unos cuantos días pero pronto pronto regreso nos vemos besitos cuídense bye